Doctor, me preocupa que los nutrientes que le estoy dando no sean suficientes. ¿Qué me recomienda? Mi recomendación es MFGM, ingrediente exclusivo de Enfagrow, y también presente en la leche materna, que junto con el DHA y otros nutrientes, ha mostrado apoyar el desarrollo mental. Enfagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Enfagrow Pro Mental, única con MFGM.